¡Buenas noches! Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Jesús Peñarrubia. ¿Y qué vienes a hacer? Vengo a componer una obra al piano en directo. ¿Componer en directo? Pues venga, adelante. Bueno, para componer necesito la ayuda del jurado, porque no es una improvisación así al uso. Podríais pensar que me la he aprendido de casa. Entonces no sería una improvisación. Necesito que me deis una nota, cada uno, con cuatro notas. Santi también. ¿Dani? La. La. Vamos a escucharlo. Lo. Lo. ¿Puede ser con sostenidos y todo eso? Sí, lo que tú quieras. Do sostenido. Do sostenido. ¿Risto o prefiere Santi antes? Antes Santi. Santi, una nota. Una nota. Hombre, sin haberte visto, un cinco te voy a dar. Pero si te refieres a la escala, un si bemol. La, do, sostenido, si bemol. ¿Qué? Suena ahí. ¿Suena raro o qué? Tenebroso. ¿Re menor, re menor? No, no, lo vamos a dejar así. Risto, la última nota. Prepárate. Do. Oh, qué malo. Qué malo. Pues con esta melodía de cuatro notas, y en ese orden, voy a intentar componer algo. Vamos a ver qué le sale. No, 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 lo vamos a dejar así. 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 El experto en piano y que ha intentado ponérselo lo más difícil posible puede hablar. No, hombre, el reto tenía que estar a la altura de esta circunstancia. La familia te da notas más fáciles. Claro, claro. Has de reconocer que teníamos que ponértelo difícil. Y lo has superado con creces, tío. A mí me ha encantado. Gracias. Muy bien. Muy bien. Jesús, es que ha quedado de más tan, tan bonito. Gracias. Jesús, para mí es un sí. Para mí es un sí. Gracias. Para mí es un sí. Gracias. 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 Gracias.